hola y bienvenidos a un vídeo nuevo dentro del año 2020 de que pocos vídeos estaba haciendo pero digamos que los estoy haciendo poco a poco con algunos retos más dentro del team rocket y muy a gusto de seguir jugando pokemon go vengo para comentarles que el día 19 de enero empieza el evento de piplot ok es el evento de piplot para poder conseguir nuestro empoleon con hidrocañón así que les vamos a contar voy a contarles cuáles son los beneficios que va a tener este evento más que todo es un cuarto de distancia para eclosionar huevos dentro del rango de 3 a 6 de la tarde tendremos el ataque muy bueno de tipo agua hidrocañón y un bonus de cebos de 3 horas como podemos ver acá tenemos un piplot con su forma normal y es la versión shiny como que es un poco el celestito no también tenemos a saprim club y tenemos a empoleon empoleon tendo un buen va a estar en el rango como del cuarto puesto de el mejor tipo aguas gracias a hidrocañón pero en lo que es de pez ok de daño por segundo ese día tenemos la probabilidad de conseguir nuestro en polio también para comentarles estamos ahora actualmente en el evento de geatran dentro de las incursiones estará con nosotros desde el martes 7 de enero de 2020 claro de este año hasta el 4 de febrero hasta las 10 de la noche como sabemos también tenemos la posibilidad de atrapar nuestro geatran en forma shiny que se caracteriza por tener unos ojos de color morado también está activo el evento de la pras con canto helado y con canto helado y rayo hielo que es del miércoles primero de enero hasta el primero digo hasta el sábado primero de febrero y también con posibilidad de shiny y eso muchachos este hay que disfrutarlo un montón el juego tenemos esos dos esos dos eventos y el evento más importante que el del community el día 19 de enero y para comentarles que recomiendo de que digamos se intercambien ese día va en todos los piblos capturados posiblemente que tu compañero tenga siempre siempre y plops y tu siempre y plops y como sabemos que al día se pueden intercambiar 100 pokémons va a tener mucha mayor probabilidad casi al 90% de que puedas conseguirte un 100% de pasarte 100 piblos a tu cuenta no es así como yo te enforce en algunos en algunos communities para que pueda salir de 98 o de 100% espero haberlos informado un poco sobre esto y listo es todo muchachos si les gustó el vídeo suscribanse nos vemos hasta la próxima